Te saludamos con gusto, bienvenida. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Trump? Hoy es nota de portada por acá, no sé si sea allá en Estados Unidos. Hoy la familia LeBarón le está agradeciendo al presidente Donald Trump por su apoyo. ¿Cómo interpretar lo que dijo Dolly Esteves? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. A ti el auditorio. Bueno, sí, ayer la declaración de Trump de que planea clasificar a los carteles mexicanos como grupos terroristas pues sorprendió al gobierno de México porque precisamente es un día antes de que llegara o que ya estuviera aquí el subsecretario de la Cancillería Jesús Seade a tratar de ya sacarle el último jalón de la negociación o mejor dicho ya del proyecto que van a enviar los estadounidenses al Congreso para hacer aprobado el Tractado de Comercial México-Estados Unidos que va a sustituir al Telecán. Entonces hay que contextualizar lo que se está llevando a cabo en un momento muy difícil, muy delicado en la negociación entre los tres países. Pero lo que dijo ayer, pues Trump es bastante, yo no quiero decir que alarmante, pero sí muy preocupante. Trump, para empezar, no hizo el anuncio en Twitter sino durante una entrevista con el ex conductor de Fox News Bill O'Reilly muy famoso por detestar a México quien le preguntó por qué no ha nombrado a los carteles mexicanos como grupos terroristas, siendo que asesinan a 100 mil estadounidenses anualmente con sus drogas. O'Reilly dijo que con menos justificación Estados Unidos declara la guerra a otros países y usa drones. Trump respondió que no va a decir lo que va a hacer pero que serán designados. Añadeo que ofreció a López Obrador un comillas, un presidente de tendencias socialistas que me gusta mucho y con el que me llevo mejor que con el anterior, le ofrecí, nos dejará entrar y limpiar todo y hasta ahora ha rechazado el ofrecimiento pero en algún momento algo tiene que hacerse, dijo Trump. Trump aseveró que Estados Unidos está perdiendo 100 mil personas al año por las drogas que ingresan de México. O'Reilly, el conductor, reiteró su pregunta de si los carteles serán señalados como terroristas y Trump respondió absolutamente y dijo que ya inició el proceso una novedad, nadie sabía aquí de eso desde hace 90 días, o sea que inició el proceso aún antes de la masacre de Mormones que describió el proceso como muy complicado y en efecto es muy complicado. Si bien Trump desde el inicio perdón desde el inicio de su gobierno a principios de 2017 ha jugado con esta idea de usar el poder militar contra los carteles mexicanos bajo la premisa de que el ejército mexicano no puede con ellos su declaración de ayer, en mi opinión Luis Alberto representa un escalamiento sino retórico definitivamente un escalamiento reconoce a los grupos criminales reconoce a los grupos criminales mexicanos como terroristas dará a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos justificación para actuar unilateralmente bajo dicho estatus el gobierno de Estados Unidos no tiene que consultar en este caso a las autoridades mexicanas para por ejemplo usar drones presuntamente en legítima defensa contra grupos criminales en México e incluso enviar unidades de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos sin que el gobierno de México lo sepa además de permitir la intervención unilateral intervención militar unilateral Estados Unidos podrá imponer una serie de sanciones como confiscar y bloquear activos relacionados a los carteles prohibir a sus entidades comerciales y a individuos darles apoyo material o de recursos y además además de impedirles la entrada a Estados Unidos eso va de cajón entre otras medidas tendientes a fortalecer la capacidad de respuesta de Estados Unidos y como comentabas algunos medios consideran que la amenaza de Trump es una respuesta a la muy desafortunada solicitud formal que hizo la familia LeBarón a la Casa Blanca para que designe a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras luego del asesinato de nueve miembros de esa comunidad en Sonora el lunes Hebrard consideró innecesario calificar el terrorismo calificar de terroristas las actividades de los carteles esto fue en respuesta a esta petición que se difundió el domingo a la Casa Blanca de parte de la familia LeBarón ayer Hebrard reiteró el rechazo de México dijo que México nunca admitirá acciones que signifiquen la violación de su soberanía nacional en un mensaje en Twitter Hebrard explicó que buscará un encuentro de alto nivel con las autoridades de Estados Unidos para tratar el tema bueno la posible intervención de comandos especiales estadounidenses en la lucha contra los carteles es un tema sobra decirlo extremadamente delicado en México un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer que Brady iba a hablar con Mike Pompeo el secretario de Estado y pedirle una reunión en el futuro cercano para abordar el tema entonces hay tensiones en la relación en un momento en que en este momento precisamente en esta hora está reunido el subsecretario Seade con sus contrapartes de Canadá y Canadá y Estados Unidos para ver si pueden sacar adelante antes de que termine el año la aprobación del tratado comercial México-Estados Unidos esto obviamente pone una gran presión al gobierno de López Obrador porque hasta este momento el gobierno de López Obrador no ha querido hacer una serie de concesiones en el plano del cumplimiento de las leyes laborales que demanda Estados Unidos para poder destrabar este proceso de aprobación legislativa Uy a ver muy interesante dole a todo lo que estás diciendo el contexto en que se da y este dato a ver Trump confirmó dices que hace 90 días inició el proceso para designar a los narcotraficantes como terroristas es así es decir incluso antes de esta discusión hace 90 días inició este proceso que es difícil que tendría que ser por el Capitolio nos decían también pero es así sí eso fue lo que dijo ayer que desde hace ya 90 días inició el proceso el departamento que tiene que hacer esta designación entre comillas de los grupos terroristas o de individuos terroristas que ellos consideren terroristas es el departamento del tesoro porque inicialmente son sanciones este sanciones económicas y financieras bancarias pero este en consulta con otras dependencias y como sabes y lo hemos estado reportando aquí varios grupos mexicanos han sido sancionados pero no han sido designados todavía como grupos terroristas han sido toda la familia del Chapo el Chapo mismo o sea que se les prohíbe a los bancos a las empresas privadas y a los individuos aquí en Estados Unidos a tener cualquier relación con estos grupos terroristas perdón grupos del crimen organizado o con afiliados a estos grupos esto sería un paso más adelante aquí lo más preocupante es que daría lugar a una acción unilateral una acción militar unilateral por parte de Estados Unidos como lo han hecho pues en muchos países ya lo hemos visto en Irak y lo hemos visto en otras partes ¿no? Exacto y a ver además como dices y como ahorita también así el paralelismo Crespo esto de aprobarse le permitiría a Estados Unidos la intervención directa para combatir a cárteles de la droga y no le tendría que pedir permiso a México ¿estás de acuerdo? Si Estados Unidos lo aprueba el Capitolio Trump punto ¿no? Digo así de unilateral sería Sí exactamente yo no sé si eso tendría que consultarlo no sé si el Capitolio tendría que aprobarlo porque porque estaría en la legislación estadounidense o sea el estatus sería amparado bajo la la legislación estadounidense da al ejecutivo el poder de designar organizaciones extranjeras como terroristas no sé tendría que consultarlo porque yo lo que he visto sí de hecho hay un anteproyecto pero después de que después de que asesinaron o que masacraron a los mormones hubo una serie de legisladores en el Capitolio que pidieron esto aumentó la presión cabe destacar que no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos considera la designación de los carteles mexicanos como grupos terroristas lo consideró el presidente Bush y lo consideró el presidente Obama Hillary Clinton lo mencionó cuando fue secretaria de Estado Calderón lo rechazó o sea ha estado en la mesa por parte de Estados Unidos de los duros de Estados Unidos Bush a ver es un contexto internacional muy interesante desde Bush Clinton Hillary Clinton fue Bush Obama y el mismo Calderón lo rechaza ¿por qué suceso en específico? no sé si recordemos o alguna problemática ¿por qué lo rechazó? no, no ¿por qué suceso en específico Bush y los presidentes? ¿por algún suceso en lo particular? la tragedia de LeBarón es la que está marcando ahorita pero no sé en el pasado bueno, en el pasado ha habido incidentes muy sangrientos por ejemplo no sé si te acuerdas creo que fue alrededor de esto cuando hubo una cuando asesinaron a varios empleados del consulado de México en Juárez ¿te acuerdas? sí, el consulado de Estados Unidos de Estados Unidos en México cuando ha habido incidentes en los que Estados Unidos siente que tiene que responder de una manera más firme cuando menos a nivel público se ha regresado a esta narrativa de la designación de los carteles como grupos terroristas pero nunca avanza no es nuevo exacto ojo esto empezó cuando cuando se empezó a decir que México era un estado fallido no sé si te acuerdas con Calderón exactamente con Calderón y la premisa de todo esto es que México básicamente ha sido rebasado con México quiero decir las fuerzas de seguridad mexicanas han sido rebasadas por el poderío militar y financiero económico de los carteles y que por lo tanto nunca van a poder pues controlarlos ya no vencerlos y que en ese sentido como está afectando directamente a los consumidores estadounidenses Estados Unidos tiene pues el derecho vamos a decir o cuando menos tiene la prerrogativa de decir bueno yo los voy a yo los voy a ayudar y obviamente se ha abordado como vemos como sabemos y el mismo creo que el presidente López Obrador ha dicho que se le ha pedido y que ellos han rechazado pues cualquier tipo de intervención de esta naturaleza porque acabaría con la relación con la relación bilateral no es por ahí por donde van las cosas entonces el el este la masacre de la familia LeBarón obviamente es un detonador para que se reabra el el debate que no pueda con el presidente porque en un principio permíteme se está fallando un poco la comunicación me decías ahí nos quedamos se metió no sé una intervención el caso de la familia LeBarón dices reabre el debate ahí me quedé ahí adelante sí reabre el debate de una narrativa que ya ha estado presente pero aquí la diferencia es que hay muy pocas mentes que cuánimes en este gobierno y que Trump desde un desde un inicio ha manejado la idea de que solamente con una intervención militar de Estados Unidos puede combatirse a los carteles acuérdate de la famosa llamada de principios de febrero de 2017 que aquí difundimos como primicia entonces es algo que ya trae en la cabeza este señor y puede olvidarse si empieza muy duro el impeachment y tiene que distraerse o también puede servirle para distraer a la gente del impeachment o sea esta declaración que hace ayer no se puede descontextualizar de muchas cosas que están pasando aquí políticamente para Trump incluso algunos decían bueno esto es una distracción obviamente porque las audiencias del impeachment ya empiezan la próxima semana por otro lado dicen es una presión porque México todavía está resistiendo a hacer concesiones en la mesa comercial pero el caso es que en mi opinión si escaló cuando menos a nivel retórico esto de la intervención ya no la cuestión de nombrar a los grupos criminales mexicanos como terroristas es simplemente el pretexto o mejor dicho la justificación jurídica para poder intervenir unilateralmente en México y eso sí que es verdaderamente inadmisible y qué bueno que en Twitter lo rechazó categóricamente Marcelo Ebrard pero a mí me pareció y lo dije en Twitter que la declaración inicial de la Secretaría de Relaciones Exteriores no la rechace y me pareció bastante tibia y mi lectura es que no quieren pensar más en un momento delicado para la negociación comercial Uy, 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 uy verdad qué momento tan decisivo y delicado estamos yo también creo como dices está la negociación comercial de por medio está la campaña está el impeachment de Donald Trump también y esto es acto imagínate esto es tema para sus seguidores estás de acuerdo para sus votantes Dolya es decir esto le aplauden el Whitey le van a aplaudir O'Reilly claro O'Reilly lo llevó a decir lo que dijo no que Trump no quería decirlo pero vino de una pregunta de O'Reilly no fue un tweet que se lanzó como suele hacerlo como Trump sino que fue una respuesta de una pregunta muy concreta y muy mañosa de O'Reilly porque O'Reilly plantea el problema como los mexicanos los carteles mexicanos están asesinando murdering así dijo a 100.000 estadounidenses anualmente o sea nos culpan o culpan a México al 100% del problema del narcotráfico cuando ya hemos estado diciendo que la adicción en este país es fomentada por los mismos carteles estadounidenses farmacéuticos que la violencia en México no sería tan brutal si no fuera por las armas de fuego que permiten entrar y venden las armerías de Estados Unidos entonces no es culpar a México del problema del narcotráfico desde luego que tiene en México culpa y responsabilidad pero no es un problema transnacional y lo ha dicho el embajador Landau cuando menos públicamente es un problema transnacional y nunca se puede poder superar o cuando menos controlar unilateralmente pero están usando de pretexto esto y esto sí como dices Luis Alberto es para consumo de los seguidores de Trump que son los mexicanos los que asesinan a cien mil estadounidenses anualmente con sus drogas entonces es muy serio claro que es muy serio que nos culpen a nosotros de asesinar a cien mil estadounidenses porque y mucha de la droga ni viene de México por ejemplo los opioides opioides están viniendo de China y está aparte sí sí o sea pero el planteamiento es tan simplista y tan tendencioso que la intención es claramente poder decir ok vamos a intervenir militarmente a México vamos a vamos a usar los drones contra vamos a decir el triángulo ahí este del no como se llama el triángulo dorado se llama donde está Sinaloa Durango y Chihuahua porque ahí están los carteles y vamos a ir con drones y vamos a bombardearlos como se ven en las películas o sea los drones son más que conocidos del tipo de operación que hacen o sea entran bombardean todo como dice Trump desaparecen todo o sea los desaparecen de la faz de la tierra como usó ese término después de lo del LeBarón hay un Twitter muy te has de acordar de hace como cuando fue lo del LeBarón fue el que día el 4 de noviembre el 9 de noviembre poco después hay un Twitter de Trump que dice si México nos da si México lo permite nosotros podemos desaparecer a estos criminales de la faz de la tierra dice y eso es lo que trae en la cabeza pues la verdad a mí me preocuparía que esto lo lleve como dices tú puede ser una distracción pero yo también lo veo factible no lo veo tan alejado no lo veo tan alejado que Donald Trump pudiera aprobar eso no lo veo tan alejado puede ser retórica pero desde acá digo obvio tú tienes el pulso allá pero conociendo como él gobierna mediante el miedo y el impulso por eso digo pues no y si se ve muy abajo en las encuestas rumbo a la elección que viene los demócratas van a estarle pegando por el impeachment en Ucrania y todo es decir él puede apretar y nos va a traer ahí de llaverito quién sabe digo ojalá que no claro porque desde luego no se puede descartar definitivamente no se puede descartar ya la retórica o la idea esta que trae ya la está poniendo en práctica si en efecto ya inició el proceso de los 90 que dice que inició hace 90 días y Trump es absolutamente impredecible en el pasado ha tenido instintos o impulsos igualmente negativos como cuando le ordenó al departamento de seguridad interna cerrar la frontera con México en 24 horas te acuerdas de eso y le dijeron no se puede entonces puede ser que las fuerzas económicas de aquí de Estados Unidos que saben el trastorno que esto ocasionaría al comercio y a la relación diplomática con México le digan espérese señor no es Irak no es Siria no es Afganistán es nuestro vecino es nuestro socio comercial segundo tercer socio comercial no se puede puede ser puede ser que el congreso le diga y que cundan un poco más la razón que la histeria que estamos viendo en este momento de parte de Trump pero puede ser que el señor se salga con la suya y lo haga es totalmente impredecible Luis Alberto muy delicado y ojalá el gobierno de México así lo entienda y ojalá también se ponga más firmes como dices tú de la cancillería que siempre tú has sido la verdad una crítica de la política vamos a decirlo migratoria o más bien de la diplomacia mexicana que ha sido muy débil siempre agachada porque pues si nos vamos a ir a eso ah bueno y el tráfico de armas hacia Estados Unidos y el consumo de drogas y los cárteles de la droga en Estados Unidos y la corrupción en Estados Unidos que permite todo eso o no me vayan a decir que no hay claro y está enquistada digo la verdad si se va a hacer así absolutamente no se puede nada más ver la paja en el ojo ajeno y eso es lo que hace Estados Unidos desde luego que es un problema bilateral y que se puede trabajar en cooperación de una manera constructiva pero el gobierno de López Obrador ha asumido como dices una actitud de apaciguamiento de no tratar de alborotar a Trump de decirle que sí en todo como vimos con el tema migratorio en el verano y no se puede en un momento dado dices tú no es posible esto si vamos a tener que confrontarnos pues que valga la pena confrontarnos por algo realmente que valga que nos interese a nosotros como es la protección de la soberanía pero hasta ahora han navegado de muertitos y así ha sido muy respetuosa dice López Obrador la relación con Estados Unidos el presidente Trump es muy respetuoso es muy respetuoso acaba de nombrar a su yerno a Jared Kushner a Jared Kushner que le dieron el águila azteca una águila azteca que sí en efecto la impuso lo condecoró el gobierno de Peña Nieto pero el gobierno entrante de López Obrador no se opuso acuérdate que dijo no a mí me parece bien que jugó un buen papel en la negociación del T-MEC lo acaban de hacer responsable Trump lo hizo responsable de la construcción del muro porque se ha estado atorando mucho el muro la construcción del muro en una serie de problemas legales de la frontera y no ha avanzado lo suficiente y quieren que el muro esté cuando menos 450 millas construidas completamente para antes de las elecciones porque es un tema electoral entonces Jared Kushner es el encargado ahora de construir el muro un presunto amigo de México entonces que no me diga a mí el presidente López Obrador que es respetuoso el gobierno de Estados Unidos o de Trump hacia México no es respetuoso están construyendo un muro y están amenazando con invadirnos unilateralmente para mí eso no es respetuoso yo estoy de acuerdo y además Estados Unidos es como los bancos nunca pierde o nunca quiere perder Dolia te agradezco mucho la verdad excelente análisis para entender mejor cómo está y el origen de allá te mando un abrazo aliviate por favor descansa toma algún no sé algo para la garganta un jarabito un jarabito abrazo gracias igualmente hasta luego Dolce Tevez cómo la ve usted qué opina al respecto me interesa su opinión porque esto pues sí pues que se hagan cargo de sus muertitos también en Estados Unidos que bloqueen la frontera el tráfico de armas por ahí pasa la droga ¿a poco no hay capos de la droga en Estados Unidos? les recuerdo que se puede suscribir al canal de YouTube usted nos puede ver desde las 6 y media hora hermosillo póngale los de Facebookero se pueden ir cuando no tengan el Facebook en YouTube se va le pone Proyecto Puente le da a activar a la campanita y ya aparecemos como Proyecto Puente o ProyectoPuente.com.mx Facebook Live de Proyecto Puente por todas partes el 6 de diciembre en el Parque de la Reuna lo esperamos más de 24 clientes en favor de usted desde por ejemplo